Julián Álvarez se entrena junto al seleccionado argentino de fútbol para lo que serán los partidos amistosos ante el Salvador y Costa Rica. Puntualmente la Nacional ya prepara el encuentro ante el Salvador el 22 de marzo a las 21 horas en el Lincoln Financian Field de Filadelfia, donde se jugará este encuentro, como decíamos, a partir de las 21 horas del próximo viernes. El de Calchín, con muchas chances de ser titular, podría compartir el ataque con Lautaro Martínez. Habrá que ver en qué condiciones llega Di María y qué decide el entrenador Lionel Escalón. Lo cierto es que el seleccionado argentino de fútbol ya prepara lo que será el primero de los dos amistosos pensando en la Copa América que se vendrá a mediados de año. El equipo argentino ya tiene todos sus baluartes. Vale recordar que ni Pablo Dybala ni que nada más ni nada menos que Lionel Messi están en la convocatoria por lesiones en ambos casos. Julián Álvarez, con chances de ser titular ante el Salvador, la Argentina ya se prepara para jugar ante el equipo centroamericano, el primero de los dos amistosos en Estados Unidos.